Bueno pues hola a todos chicos, chicas, bienvenidos al canal una vez más, seguimos con Final Fantasy IX en un capítulo opcional, como ya vimos en el capítulo anterior pues estuvimos aquí en la gruta de Gizamaluque, salimos a lo alto del sitio este por aquí por las enredaderas, vimos al gran dragón, vimos la enorme paliza que nos metió porque era de esperar, ya os dije que este enemigo pues tenía muchísima vitalidad, mucha fuerza, unas magias superpotentes que evidentemente no están a nuestra altura por ahora, vale? Pero en fin, este capítulo si no os interesa lo que voy a mostrar ahora chicos, pues saltar al siguiente, vale? Porque es posible que no queráis subir nivel tan rápido, vale? Pero yo aún así pues lo voy a mostrar por si queréis, bueno, subir nivel y llegar a un nivel más alto del habitual pues este truco es vuestro chicos, vale? Es el truco idóneo para esto, bueno que tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender con Kina, que en nuestro caso está aprendida ya, esta habilidad, esfera fulgente, ya os dije lo que hacía Cuando la vida de Kina es 1 pues causa el máximo de vida chicos, vale? Sin fallar, si no es 1 pues esta habilidad falla, vale? Ya vimos de que enemigos aprende, de las mandrágoras, en el capítulo anterior lo podéis ver, vale? Así que, bueno, la siguiente misión ahora es dejar a Kina con un punto, que esto va a ser lo difícil en este momento, vale? Y como se deja con un punto? Vamos a ver, lo primero, vamos a combatir por aquí para matarla, a ver que quieres tío? No me interrumpas, puto Moguri Ah, me das algo, a ver, si, una campana, bueno, entranme más nueces, si venga, apuntado queda, muy bien, a ver, se supone que esta campana es para abrir esta puerta chicos Que esta aquí, vale? Pero vamos a dejarlo de lado, vamos a hacer eso en el siguiente capítulo y ya está A ver, vamos a combatir, vamos a matar a Kina Que esa es la misión principal ahora, lo que hay que hacer Lo primero, lo primerito que hay que hacer Vamos a ver Venga, a por Kina todos, vamos Eso es, vale, ahora escapamos, vamos a ver Que ahora viene lo divertido Lo gracioso Ostias Que me has hecho tío, que me has dejado a Gitán dando vueltas tío, como un loco, joder Gitán, vuelve en ti ¿Qué? La panacea falla tío, venga Que locura, ah vale, gracias Vale, eso nos quita el estado, perfecto Un golpe físico nos cura eso, vale, a ver, vamos Ya te pillaré ¿Cómo se llama? Por cierto La mía Bueno Pues querida la mía, ya te pillaré Por banda Ahora no tengo ganas, vamos a ver Bien La primera fase está hecha, perfecto Pues antes de Revivir a Kina Guardar partida, vale, en mi caso no lo voy a hacer Porque no, el truco pues Solamente voy a mostrarlo para que lo veáis Pero Guardar partida chicos En este mogulí, vale Bueno, si queréis guardar afuera pues Allá vosotros, pero bueno, guardar Siempre en este momento, vale ¿Por qué? Porque ahora al revivir a Kina Tiene posibilidades de que se quede con un punto Posibilidades muy bajas ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cola de Fénix restaura una vida aleatoria Entre 1 y 10 puntos ¿Vale? No sé si son más Entre 15 y 10, más o menos Perdón, 1 y 15 Es lo que nos puede Revivir a un personaje, vale Vamos allá, a ver qué sale 2 puntos Vale Pues Malamente, ¿no? Así no se puede hacer nada Habría que cargar otra vez O bien matar a Kina Y volverla a revivir con la cola de Fénix Chicos Pero en mi caso yo creo que sería más Factible cargar, ¿vale? Cargar para no gastar tantas con las de Fénix Evidentemente, ¿vale? Porque no Vamos, a no ser que tengáis mucha suerte Tengáis aquí un golpe de suerte Y a la primera salga con un punto Pero bueno Cuando ya la tengáis en un punto Pues subís por el Por el mapa Donde hemos estado antes Vale Yo, bueno Sí, voy a intentar Dejarla con un punto, chicos A ver si Me sale bien, me sale mal Me desespero, no me desespero Vale, así que Hago un corte Y hasta ahora Vamos allá Vamos a ver ahora Si hay suerte Vamos allá Venga, una, dos Y tres Vamos Kina Vamos Kina Ahí está Un punto Perfecto Muy bien, chicos Me ha costado un poco, ¿eh? Me ha costado unos cuantos intentos Como os he dicho, no es fácil No es cosa fácil, ¿no? Pero bueno, ahí está Un punto Muy bien Ahora viene también lo bueno, ¿no? Guardar Otra vez, evidentemente Para que no nos maten, ¿vale? Que esto ya sí es importante No vaya a ser que con los nervios Pues salgamos directamente Para matar al tipejo este Sin guardar Y eso no puede ser Porque es posible que aún así Nos mate ahora, ¿no? A ver ¿Quién de aluena? No, coño Guardar Guardar Voy a guardar En un bloque aparte Evidentemente Para no liarla Ya que yo, pues, no voy a A continuar con esta partida Simplemente es para Que lo veáis Demuestra Vaya Eh, a ver Esta parte Venga, aquí abajo Venga Muy bien Una partida más Ahí tenemos Vale A ver Pues ya lo difícil está hecho Vamos a ver Importante Vamos a Meter a Kina O a intentar meterle La habilidad Antiveneno A ver si podemos Por cierto No sé si hay equipo Que le dé esta habilidad A ver Antiveneno Kina No me jodas Que me tienes esta habilidad No me digas, tío No me digas, Kina Joder Con esta A ver Ahí te he visto Vale, antiveneno Muy bien ¿Y para qué es esta habilidad? Os preguntaréis Pues para que no nos Deje Digamos Sin manejo A Kina Chicos Vale, que tenía una habilidad Que era Aliento Veneno Más Que nos dejaba Ahí sin hacer nada No quitaba vida Con el golpe Pero Si nos dejaba Si nos dejaba Así la posibilidad De manejar A Kina Vale, así que Muy bien A ver Siguiente paso Vamos a meterle El anillo de coral Muy importante También esto Vamos a ver Vale Si os fijáis El efecto de este anillo Pues Absorbe los Ataques con Elemento Rayo Con lo cual Este bicho Como ya lo vimos En el capítulo anterior Tenía una magia Muy potente Electro más Y si le aplica A Kina Pues Kina Lo absorbe Vale Lo convierte en vida Aunque bueno Eso puede ser un problema Porque Imaginaos que nos hace La primera ese ataque Y Kina se recupera Hostia Eso no Lo había pensado Tío Nada Entonces nada Chicos Nada Nada Cuestión de suerte De que no se lo haga Kina Ese golpe Entonces nada Si no me va a ser que Por intentar evitar eso La muerte Pues nos cure Pero bueno A ver Venga Vamos allá A luchar por aquí A ver Seguramente nos mate otra vez Pero En fin A ver si hay suerte Aquí está A ver Vale Kina Venga Vamos A Kina no A Kina no Eso es Vale Venga ¿Dónde estás? Aquí Es para Fulgente Nada Rápidamente Vamos a revivir a Bibi O a quien nos mate En este caso Y en el siguiente turno En vez de volverle a hacer Esta habilidad Lo engullimos Directamente Y el combate Pues ya estaría ganado Vale No es difícil Es que es cuestión de Más que nada Mantener a Kina Con un punto Que es lo más difícil Sin duda no Pero En fin A ver Si no mata a Kina Vamos Vamos Hostia A los cuatro no tío Que si no me jodes A los cuatro Ah A quien A Freija Vale Pues venga Ahora si Engullir Vamos allá Mira Un punto sale Freija Ahora Venga tío Vete a tomar por culo Joder Eso es Encima Aprendemos una habilidad Defensa abajo Nivel 3 Muy bien A la primera eh Joder Fijaos ahora La enorme Experiencia que nos da En esta parte del juego 8800 Pensaba que daba más Pero si Da más Si Bueno Hay menos personajes vivos En el combate Vale Cuando Acabemos con él Si hay dos vivos Pues nos da 16.000 Si hay tres Nos da el doble Y si solamente hay uno Pues se lleva toda la experiencia Vale Que son más de Más de 30.000 Si no me equivoco Y ahora pues Locura Locura total eh Madre mía Locura 8 niveles En total Joder Bueno Pues eso es todo chicos Si queréis repetir el proceso Pues ya sabéis Subir a más nivel Pues tampoco Convendría Bastante Ya sé que muchos de vosotros No queréis Porque ya leí de los comentarios En algún capítulo Que este juego Evidentemente Subiendo nivel En esta parte del juego En momentos Tempranos Del juego Pues pierde gracia Y es cierto Es bastante cierto Este juego Hay que disfrutarlo Pues con un nivel Más o menos habitual Tampoco Sin pasarse mucho Con el nivel Que teníamos antes Si es perfecto Nivel 8 Nivel 9 Pues va bastante bien Pero bueno Ya Cada uno como quiera Si queréis aprovechar Más este truco Este gran truco Pues ya sabéis Chicos Vale Y bueno Antes de acabar Me gustaría comentar También otro detalle Porque seguramente Lo haremos Vale El dejar a Kina Con un punto Vamos a ver Esto se puede hacer De varias formas Chicos No solamente Con una simple cola de fénix Vale Ya cuestión de tener suerte Que aparezca Con un punto Existen otras habilidades De Kina Precisamente Que bueno Permiten dejarla Con un punto De vida Vale Magia tántrica Por ejemplo Era una de ellas Que podía dejar En un punto A cualquier enemigo baleado Y si se le aplicaba A Kina Directamente Pues la dejaba Con un punto Vale Y ya pues Con esta habilidad Pum Funcionaría Sin problemas Vale Se trataría Bastante menos Evidentemente Que con una simple cola de fénix Dejarla con un punto Pero bueno Y otra habilidad más Que esta ya si es Para mi La más útil Del juego No solamente Porque Nos puede dejar Con un punto Sino porque Permite revivir Automáticamente A un personaje Con este Efecto Vale Que es el efecto De Autolázaro Una habilidad De apoyo Que era Conjuro Si no me equivoco Que bueno Al morir Ese personaje Pues automáticamente Revivía con un punto Vale Siempre Sea Kina Sea Gitán El que sea Vale De hecho se le podía aplicar A cualquier personaje Esa habilidad Autolázaro Así que Con esa habilidad Pues si Sería la forma más rápida Dejar a un personaje Con un punto Pero bueno Ya lo aprenderemos Igual que Magia Tántrica Vale Y todas las demás Chicos Así que Poco más Poco más Poco más que ver Chicos Espero que Bueno Os haya gustado El episodio No os aprovechéis Mucho tampoco No me seáis Avariciosos Porque luego ya veréis Que pierde gracia Vale el juego Pero bueno Como ya digo Haya cada uno Con lo que quiera hacer Vale Así que Bueno Me despido Sin guardar Porque ahora En el siguiente capítulo Cargaremos la partida Original Por así decirlo Sin haber hecho Ni probado Este truco Vale Y nada chicos No me enrayo más Un saludo para todos Comentar el capítulo Porque os ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima